La Rumba Guerrera Otra vez, el infamoso Güero y la Rumba Guerrera Y los infamosos del barrio en Nueva York Oye nada más que cumplió Grupo Quintana Goza el infamoso travieso Y todos los infamosos del barrio Con el Grupo Quintana Póngale sabor Para la reina de Brooklyn La infamosa Marilyn Un exclusivo más del sonido Discomóvil 54 Hasta Querétaro Y Los Ángeles, California Y Si Quieres Cumbia En Brooklyn El infamoso Gasparín Y los infamosos del barrio Grupo Quintana Número Número ¡Gracias!